Hola, ¿cómo están? Bienvenido a esta clase de cocina con sabor USA. Hoy día vamos a hacer algo muy, muy, muy goloso, muy rico. Yo creo que a ti te va a gustar, ¿o no, Diego? Definitivamente. O sea, todo lo que a ti le gusta. Brownie, cuanta que llaman y, Twix, Mereka. O sea, imposible, algo más rico. ¿Y cuáles son los ingredientes que vamos a usar? Vamos a usar cosas, obviamente, de Estados Unidos. Buenos días, amigos. Este es uno de mis brownies, premezclas de brownie preferido. Lejos del que más me gusta cuando, siempre lo tengo, cuando, no sé, viene algún amigo de mi hijo. Aquí, para que hacerselo rapidito, se hacen 40 minutos. Y acá tenemos la premezcla, que es la que vamos a usar para hacer este brownie que viene con chips de chocolate. Girardelli es una marca de chocolates que nació en San Francisco. Son increíbles esos chocolates, si no han probado, de verdad, en el supermercado están. Y esto lo pueden encontrar en Kioskla, ¿ya? Si quieren probar esta premezcla. Después vamos a usar también, obvio, mantequilla maní. Nada mejor que mantequilla maní. Le vamos a poner un poquito de canela, que a mí me encanta esta Kirkland, porque tiene un olor de verdad a canela. Es muy, muy deliciosa. Y ojo que la canela sirve para platos dulces y salados, ¿ah? No solamente para cosas dulces. Y por este lado tenemos la otra chinchada, que son estos, los Twix, que también, obviamente, son americanos. Y se mueren lo ricos que son. Voy a abrirles uno para que los puedan ver. Yo debo reconocer que de todos los dulces que hay en Estados Unidos, este es uno de los que más me gusta. ¿Por qué? Porque tiene galleta, una caluga de toffee, y la vamos a partir porque igual después lo vamos a tener que picar. Así que da lo mismo, para que lo vean. Miren, ahí está. Galleta toffee y chocolate. O sea, qué cosa más buena. Así que nos vamos a poner manos a la obra. ¿Cuántos conectados tenemos? 53. Sí, 4. Super. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer el brownie, que es muy, muy fácil. Sí, tengan precaliente, esa amiga ahí no está invitada a la clase de cocina, precaliente, precaliente en el horno a 180, que es medio. Uy, no me puse el micrófono. Se me olvidé que tengo micrófono. Y vamos a poner acá toda la mezcla del brownie, ahí. Y quiero mostrarles que viene con pedacitos de chocolate. Miren. Estos que están ahí. Quiero mostrarles los pedacitos de chocolate. Ahí están, miren. ¿Ven? Son realmente deliciosos. Le vamos a poner una cucharadita acá de canela para darle un poquito más de sabor a este brownie. Le vamos a agregar un tercio de aceite, el aceite que ustedes tengan en su casa. Puede ser oliva, puede ser de canela. Un tercio de agua. Y un huevito. Ya, y esto lo vamos a mezclar. Bien, vamos a disolver la yema y vamos a poner, mezclar bien nuestra preparación. Y eso es todo lo que necesita esta premezcla que de verdad es deliciosa. Aquí va. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo súper claro? Ajá. Perfecto. Lo importante acá es que quede todo bien mezclado. ¿Ya? Esa es un poco la idea ahí. ¿Ven que a veces abajo quedan como pedacito? Entonces ahí sí hay que preocuparse que quede bien, bien mezclado. El molde, yo les diría un molde de... Bueno, se lo hacen un molde redondo si no tienen el cuadrado. No muy grande porque la idea es que el brownie no nos quede tan bajito. ¿Ya? Yo voy a usar este molde y le vamos a poner acá la mezcla. ¿Dónde consiguen la mezcla? En Kiosk Club. Kiosk Club la trae Estados Unidos. Así que ahí pueden buscar la mezcla porque... Y si obviamente quieren hacer el brownie, en mi blog hay varias recetas que también les puede servir para hacer el brownie. Pero a veces uno no tiene ganas de estar usando tanto ingrediente y cosas y de vez en cuando usar la premezcla. Ya, os cuento que no tiene nada malo. Y de verdad, esta es mi favorita. Con la Clau siempre lo hemos conversado. Es la mejor premezcla que hay de brownie. Por lo menos acá en Chile, que me gusta mucho a mí. Ya, ahí estamos. Y esto se va a ir entonces a horno a 180 grados por 40 minutos. No se pasen del tiempo de cocción, ¿ya? Aunque sientan que les falta un poco el brownie, lo sacan porque el brownie siempre se termina de cocinar afuera, ¿ya? No es como el cake. El brownie tiene que terminar de cocinarse afuera. Entonces, me voy a lavar las manitos acá. ¿El molde es en mantequilla? Sí. Y usé papel encerado. Y yo siempre los pongo en una lata porque por cualquier cosa es mejor tenerlo ahí. Entonces, vamos a ponerle 40 minutos. ¿Ven? Ahí está, tasty. Amo todo lo que hace tasty, es lo máximo. También obviamente que es americano. Ya, entonces, no vamos a esperar 40 minutos que yo termine mi brownie, ¿no es cierto, mi querido Diego? Entonces, yo acá tengo que el mío que está listo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ponerle un poco de mantequilla de maní, ¿ya? Que tiene que estar obviamente como cremosa, ¿ya? Porque si no, no se nos va a percir en el brownie. Y si no está cremosa, lo que hacen es meterlo unos segundos al microondas o dejarlos a temperatura ambiente, ¿ya? Ahí la mantequilla de maní también va a tomar la textura que queremos cremosa. Así que ahí vamos a ir esparciándole. Le da idea que tengo una capa. Tampoco le vamos a poner tanta porque la mantequilla de maní igual es bien pesada. De a poquito le vamos agregando ahí la mantequilla de maní. Yo creo que no hay nada más rico que la mantequilla de maní, por ejemplo, comérsela con una manzana, una mandarina, queda increíble. Es muy, muy rica. Y ya tenemos nuestra mantequilla de maní. Ese sería el relleno 2. Y ahora vamos a sacar una tablita y vamos a picar nuestros twigs para ponérselo acá. Si les gusta otro dulce, los Snickers, por ejemplo, también se lo podrían poner. El ideal es como cambiar de textura. Entonces aquí vamos a ir cortando. Ven que ahí se ve la galleta, el tofu, el chocolate. Hay una pregunta de que, dicen que, si ese como, esa consistencia cruda que tiene por dentro, no cruda, pero que se siente como más... Húmedo. Sí, significa que está crudo o no está crudo. No, 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 tiene que quedar así como medio crudito, como húmedo en el fondo. Más que crudo, la palabra es que tiene que quedar húmedo, porque si no, se sobrecocina y no es rico el brownie. Así que... ¿De dónde es Polón? Ah, Polón lo venden en Walmart. Supermercados líderes. Así que ahí pueden encontrar todos los productos tasty. Ahí. Ahí está. Entonces, vamos a ir... Ven, más o menos, con dos estamos, yo les diría, bien. Así, pensando en el brownie que yo hice. Se ve increíble, ¿no, Diego? Sí, sí. Es todo lo que a ti te gusta. Le vamos a poner un pelito más y este te lo vamos a regalar a ti. Mira que soy buena onda. Vamos. ¡Qué buena onda la mamá! Porque me imagino que no tomaste de sal, no hay idea. Ahí le vamos a poner un poquito más. Y ahora vamos a ir a la última parte de nuestro relleno. Que es el merengue. Podríamos servirlo así, por ejemplo, sin el merengue. Pero yo le quería dar un poquito más de movimiento. Y lo que vamos a hacer acá es poner dos a tres claras dependiendo del porte del huevo. Yo siempre les digo que el porte del huevo, obviamente que va a ser importante cuando estemos haciendo cualquier preparación. Y ahora vamos a hacer un dulce o salada, ¿ya? ¿Ya? Miren, con todas esas yemas que tengo voy a hacer alguna preparación ahí. Es súper importante que la yema no toque la clara, ¿ya? Bien importante. Entonces, estamos listos acá. Le lavo las manos de nuevo. Y vamos a agregarle aquí el azúcar. Porque eso es lo que le da la consistencia a nuestro merengue, ¿ya? Vamos a hacer un merengue suizo, que es un merengue con... Que no es blando, no se les va a hacer agua, ¿ya? Yo lo uso casi para todo lo... Cuando hago un pie de limón, un lemon curd también, por ejemplo. Funciona perfecto. El suspiro limeño también. Así que nos vamos a ir acá. Y lo más importante es que el agua, como está acá, que vamos a mostrar, tiene que estar hirviendo, ¿ya? Entonces, cuando esté hirviendo, yo apago y pongo el bowl acá encima, ¿ya? Y empiezo a revolver. Porque lo que estoy haciendo acá es cocinar las claras. Ahí estamos. Cuando yo sé que esto está listo, más o menos se demora como entre 5 y 6 minutos. Porque ahí se ven los pedacitos, ¿o no, Diego, de la azúcar? Ya, se tienen que disolver. El azúcar se tiene que disolver para que este merengue funcione y quede con esa textura. Porque si no se disuelven, lo van a batir. Por ejemplo, si yo lo batiera ahora, van a sentir los gránulos de azúcar. Y eso no es rico. Yo lo encuentro rico. ¿Con gránulos de azúcar? Sí. Mira. A mí me gusta hacer gránulos de azúcar. Vamos a cerrar ahí. Y hay que estar, obviamente, revolviéndolo constantemente porque si no, se nos va a volver un huevo revuelto. Y no queremos que nos pase eso. ¿Ya? Así que vamos a ir. Acá se ven perfectamente los gránulos ahí. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Claro. Ahí está. Así que cualquier duda, pregunta, ahí nos van diciendo si hay algo que no les ha quedado claro. Ahí. Bueno, hoy día tengo invitado a comer a una amiga y ella es súper golosa. Así que este postre va a estar pero perfecto para ella. Va a ser muy feliz. Y como sabemos que esto está bien, es que al tocar acá, yo no tengo que sentir los gránulos de azúcar. Y yo en este minuto los estoy sintiendo. Entonces significa que todavía no logro que esté disuelto 100%. Y obviamente sacando todo acá para que todo se vaya disolviendo. ¿Ven? Ahí está. Sí, más o menos son como 5 o 6 minutos que hay que hacer esto, pero de verdad les va a quedar otro merengue. Yo les voy a mostrar el que yo ya tengo hecho. Para que vean lo maravilloso que yo nunca más volví a hacer otro merengue que no fuera este que es el suizo. Con las claras cocinadas. ¿Cuánto azúcar? Ya, buena pregunta. Ahí, para 3 claras yo uso una taza de azúcar. Pero ojo que también va a depender del porte del huevo. Entonces tiene que... Es bastante azúcar si se fijan. Que el azúcar es lo que va a estabilizar el merengue. No, el fuego no se ha prendido. No, el fuego está apagado. Ahí muestre... No hay fuego prendido, acá está apagado. ¿Ya? Ahora vamos a ver. Todavía les falta un poquito. Hay que tener paciencia. Que si no... Si uno apura los procesos en la cocina, las preparaciones no resultan. Ese es el problema. ¿Ven? ¿Le pones una cucharada de limón antes de debatir? Nada. Azúcar y claras. No lleva nada más que eso. Si después le quieren poner algo, se lo ponen al final. Por ejemplo, cuando uno hace su piro limeño, le puede poner un poco de oporto o vino añejo. Que le da un sabor increíble. Se le pone al final, cuando ya está totalmente... Ya, entonces esto ya está listo. Lo sacamos del fuego. Y esto lo tenemos que batir 8 minutos. Ponen un tiempo ahí en el celular. Y lo cocinan por 8 minutos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a lograr? Vamos a lograr esto. Miren por favor el merengue. O sea... Es maravilloso. Yo encuentro que no hay nada más rico que ese merengue. Esto se bate. Y es súper importante este tips. A máxima velocidad de la batidora. ¿Ya? No sirve que lo hagan a mitad porque se les va a hacer agua. Y yo lo que necesito es un merengue con mucho cuerpo y bien armado para que no se me desalme. ¿Ya? O sea... Eso. Esa es la idea. ¿Alguna duda o pregunta? No. ¿Nada? No. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tomar acá nuestro merengue. ¡Uuuuuh! Increíble. Se rompió la paleta. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Se bota la paleta. No hay forma de reír. Vamos. Por el chascarro. Bueno, por eso me gustan estas paletas. Se van a reír, pero... Son... Estas paletas también son de americanas. Las trae Falabella. Y ahí está. Son de Anthropologie. Y... Se mueren lo buenas que son. O sea, no pasa eso que uno se queda como con la paleta a la mano. No pasan esas cosas. Ya. Entonces ahora vamos a ir poniéndole acá el merengue. Pero yo lo menos vamos a tener que ayudar de una cucharada también. Ya. Hay tres preguntas. Tres preguntas. Vamos para la pregunta. Máxima velocidad de principio a fin. De principio a fin. ¿Cuánto tiempo? Ocho minutos. ¿El azúcar era una taza por clara de huevo? No, no. Es. Yo uso tres claras de huevo por una taza de azúcar. O sea, por una clara de huevo, de ejemplo. O sea, tres... No. Es que una clara no les va a alcanzar. No. Entonces, tres claras. Claro. Tres claras. Y ahí uno usa... Uno usa una taza de azúcar. Porque tiene que quedar... Ayúdense siempre con una cuchara para hacer esto. Vamos a poner esto acá. Para que no se les vayan a salir los tuits por cualquier lado. ¿Ya? Ahí. Con paciencia. Vamos poniendo ahí todo el merengue. ¿Qué? Ahí le vamos poniendo... Y le vamos dando unas ondas también acá arriba para que... Tenga un poquito de movimiento... Nuestro... Nuestro postrecito. Ahí está. Creo que ahí ya está bien de merengue. Lo lindo que se ve y transformamos un brownie... Que es rico, obviamente, en algo mucho más... Mucho más entretenido. Y yo además lo voy a sopletear. Porque quiero que se vea... Ah, lo voy a sopletear. Claro. Lo que se vea doradito, así. Vamos a correr un poquito esto acá. Porque yo le tengo respeto al soplete. Entonces hay que... Yo siempre les he contado que mi soplete es soplete de gajiter. ¿Ya? Este es el típico soplete de gajiter. Entonces, vamos a... Y porque esto yo no lo meto al horno. Solo lo puedo hacer con soplete. Porque si meto esto al horno... La mantequilla maní se va a hacer agua. Y yo no quiero que pase eso. Pero es opcional el soplete. Ya con el merengue igual va a quedar increíble. Y... Súper delicioso. Y ahí estamos. ¿Qué tal se ve nuestro postre, mi querido Diego? Chancho. Yo creo que esa es la definición. Ya, vamos a limpiar acá. Vamos a cortar un pedacito para que vean cómo se ve. Y para que también Diego pueda degustarlo. Aquí. Ya. Entonces, vamos a poner acá nuestro pañito. En cualquier ferretería, el soplete. Sí. En cualquier ferretería, exactamente. Ahí vamos a poner... Y nuestro tazón. Porque yo encuentro que este postre siempre tiene que ir acompañado de un rico café, un rico té. Bueno, una bebida, como a Diego le gusta, ¿no es cierto? Una Coca-Cola. Sería como la opción para él. Y aquí vamos a cortarla. Miren, por favor, esta materia. ¿Ahí se ve? Sí, sí, sí. Ahí estamos. Está perfecto. Está húmedo. Acuérdense, cualquier brownie que haga, aunque sea premezcla o alguna receta, por ejemplo, en mi blog hay varias de brownie. El tiempo de cocción, por ejemplo, en el brownie doble de chocolate que yo tengo, son 30 minutos en el horno. Y sáquenlo. O sea, aunque uno diga, no, está medio cruz. Sáquenlo. Confíen en mí, así les va a quedar un brownie delicioso. Así que espero se animen a hacer esta receta bien chancha, apta solo para golosos. Y nos vemos, obviamente, en una próxima clase con Sabor USA Chile.